Número 5. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Número 5. Adecuado para el Samsung Galaxy Tab A7 2020 SM. T500 T505 T507 SM. T970 T975 10. 4 pulgadas. Funda de cuero ultra delgada y ligera. Protege la parte posterior de su tablet. Anti. Shop. Anti. Scratch y anti. Huellas digitales. Se utilizan cortes precisos para el acoplamiento y la carga sin la necesidad de desmontar el casco. Los patrones personalizados son los mejores regalos para las vacaciones. La portada de tres capas ofrece dos posiciones, modo de visualización para ver sus videos, y modo de escritura para escribir en el teclado. El diseño delgado y liviano de respaldo rígido agrega un volumen mínimo a la vez que protege su valioso dispositivo. Número 4. La funda exterior está hecha de materiales de alta calidad, duraderos y duraderos. Protege tu tableta de colisiones y arañazos. La parte posterior del orificio de la cámara se puede cortar para tener acceso completo a todos los puertos y conexiones. La cubierta magnética inteligente soporta la función automática de dormir-despertar. Número 3. Funda para la Huawei MediaPad T5. Esta funda también va perfecta para la Huawei MediaPad M5 Lite, lo único que el orificio no coincide con la cámara trasera por lo demás va perfecto, y es muy bonita que a mi hija le encantó. Número 2. La compré como complemento a una tablet que le regalé a mi mujer. Queríamos que protegiera pero no fuera demasiado aparatosa, ya que la tablet la suele utilizar en casa, y de vez en cuando viaja en el bolso, por lo que el objetivo principal era algo que cubriera la pantalla, y le diera un extra de protección cuando se transporta. Tiene cierre magnético y para usarlo como soporte se hace dobla la tapa firmando un triángulo donde se apoya. ¡Contentos con la compra! Número 1. Funda muy bonita y colorida. La compré hasta un mes, y la uso bastante. Mi tablet Lenovo M10 FHD Plus de 10.3 entra a la perfección. La tapa X dentro tiene como terciopelosa no rayar la pantalla. Y la funda tiene su agujero detrás a hacer fotos sin tener que sacarla de la funda, y el objetivo de la cámara de la tablet queda un poco adentrosa a protegerla y que no se raye. Muy contenta, la volvería a comprar sin dudarlo.